Me encanta ver las carreras Porque me hierve la sangre Que así vuelan por el aire En el carro y los dos potrillos Y es que cuando traigo suerte Ahí me hincho de billete Y festejo con la banda Tomando con mis amigos Toquen la del centenario Yo soy Salvador Carmona Y el que quiere echarse un pocar Aquí ando por Killing, Texas A nadie le pido nada Yo traigo para mis pedas Y una 38 super Pal que se pase de veras Yo soy Michoacano de Fuente de Tierra por Ciudad Hidalgo El que es gallo es gallo Acá en el otro lado me la ando rifando Una 20-20 bien perrasco y silberado El Cesar y el Junior son Con mi sangre y mi legado Hasta Atlanta, Georgia Y allá con mi primo Saúl Cervantes Bonita, rosita Ya saben que no se les olvida Bonito cuerno de chivo Pero que chingón tronaste Y aquel que quería tumbarme Salió corriendo el cobarde Mi gusto es andar alegre Topar cuando hay que toparle No ando buscando broncas Pero yo no sé rajarme Los miro allá en Austin, Texas En el carro en la victoria Y a ver si les gano la otra Como el cash contra el diamante Saludos Julio Carmona Y Jesús que es mi compadre Ya saben cuanto los quiero Doy todo por mis carnales Yo soy Michoacano de Fuente de Tierra Por Ciudad Hidalgo Ya sabes mi reina Que no soy un santo ni tampoco el diablo Una 20-20 bien perrasco y silberado El Cesar y el Junior son mi sangre y mi legado El que es gallo es gallo Acá en el otro lado me la ando rifando Allá en las carreras o en el pócar nos miramos ¡Adiós! ¡Adiós!